etiquetar amigos vamos a ver no sé, esto es la primera vez que me salen lo de los grupos los de facebook están todos aburridos, están todos los días metiéndole cosas nuevas no sé no sé a ver si me va a bloquear ahora facebook no etiqueto más nadie buenas tardes, ¿qué tal? bueno, pues yo tomando mi cafelito a ver si lo veis aquí está porque dicen las malas lenguas que no hay café, pues si es café lo sé, a lo mejor la cámara a alguna le daría el objetivo de otro color, pero es café buenas tardes, habéis cosido mucho contarme ¿estáis viendo los bloques desde el grupo? hola Victoria, desde Madrid ¿estáis viendo los enlaces? ¿dónde estáis viendo el proyecto? ¿desde aquí? ¿desde VQ Internacional? ¿desde la web? ¿desde los whatsapp? a ver, contadme ¿desde dónde lo estáis viendo? mientras que me bebo el cafelito o mejor dicho otra pregunta ¿cómo os gusta? ¿cómo os gusta ver los 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 bloques? los cursos estos así que hacemos ¿cómo os gusta? ¿qué formato os gusta para hacerlo? desde youtube como los whatsapp a mí me gusta realmente me gusta más los whatsapp es como más calentito ¿no? como más como más un tú a tú ¿no? el youtube graba lo pone y hasta no tienes contacto hay unos conversaciones alguien sí desde la VQ desde todos los sitios dice una eh Angeline yo veo que los whatsapp pues como que nos conocemos ¿no? y no sé a mí me gusta más la verdad a que a esta hora café claro mi problema ¿sabes cuál es? y yo creo que va a ser eso que no puedo no tengo sueños ya sabéis que tengo insonio y creo que voy a volver otra vez a mi época antigua donde yo tomaba café por las noches antes de dormir y dormía de tirón así que me encanta de otras maneras el café que yo hago es un café como más aguado que nosotros le decimos aquí más americano entre americano y solo porque no es muy clarucho y me gusta eh hacerlo con con la francesa con la cafetera francesa que está eh controlo más el agua ¿no? más que las máquinas estas de los no de tener café no me gusta yo lo veo son no sé a mí me gusta más como lo hace Margarita ¿cómo se llama? Gaviota en la novela así con la prensa con la francesa dice nuestra compañera Angeline dice desde WhatsApp es más interactivo es mejor sí porque también incluso los grupos de WhatsApp lo bueno si os habéis dado cuenta es que cuando hay una pregunta y a lo mejor yo no la he leído y no me da tiempo de leerla pues esté haciendo otra cosa las mismas compañeras se están ayudando se están dando la información muy bien eso ese es el concepto de VQ el ayudarnos las unas a las otras tengamos el nombre que tengamos desde la web lo que estoy poniendo es la historia ¿habéis visto la historia de esta semana? la historia de esta semana es explico una de las especies que hay en la planta del café que es la café arábica sí sí es súper bonita la historia como toda planta tiene sus cuidados pero la planta del café es muchísimo más delicada muy propensa a coger muchas plagas de infecciones y sobre todo tiene que estar que no le falte agua tiene que estar muy húmeda por eso están siempre en las zonas altitudes bastante altas de 600 a 1300 metros de altitud y tiene que tener un 50% de humedad entonces claro es por eso que la planta del café y que no le dé el sol del directo fíjate por eso siempre se acompañan no sé si lo habéis visto a lo mejor yo como me estoy viendo la serie de las mujeres con aromas de café siempre en las zonas de los cafetales en la parte donde están los cafés las plantas del café siempre hay plantas altas o o cacao árboles de frutales altos que es para dar sombra a a este tipo de plantas de la cofea que es la planta del café lo explico muy bien en el grupo en la web uy que no te veía pues yo estoy aquí no todavía estoy tomando el café pues con ustedes me he tomado el té y ahora me estoy tomando el cafelito voy a empezar a trabajar no he empezado todavía a trabajar lo prometo de verdad vamos a enseñar el primer blog que ya lo tengo cosido completamente y a lo mejor ahí pues me da tiempo y luego termino de bordar bueno pues aquí tenéis el proyecto del primer bloque como ya os dije está dedicado el primer bloque este es el diseño que Estefanía Viganó nuestra compañera de Italia hizo en el 2017 un proyecto que yo solamente lo que he visto en su página ha sido dos hileras de colcha pero de muñeca de café solamente tenía esta y me gustó mucho la idea y bueno pues le dedico esta colcha a nuestra compañera Estefanía espero que esté súper bien bueno pues este es el primer bloque de acuerdo yo lo he hecho con solamente he aprovechado de la base para donde estaba la muñeca le cae la roya que es la roya que es un hongo y acaba la planta y la broca es una placa que ataca el fruto cuando ya está rojito esa es Olga nuestra Olga Lucía que es la que nos va a hacer cuando emitamos el capítulo número 13 de la colcha nos va a hacer un directo ya me pondremos en contacto con ella para especificar la hora y desde aquí de VQ nos va a hacer un directo desde un cafetal muchísimas gracias Olga porque esto de la tecnología esto es lo más bonito que tenemos de poder disfrutar en directo de otra parte del mundo y que encima pues bueno que estamos haciendo una colcha en honor a tu zona a la zona cafetera yo me voy a terminar de tomar mi café también os voy a remarcar un poquito lo de la revista ¿vale? la revista Palloa Secre como preside VQ porque como yo no tengo nada que hacer pues y me gusta mucho ayudar Mila oh pedazos de colcha que ha hecho nuestra Mila de la colcha Selena bueno 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 tienes que ponerla aquí en VQ no sé si la has puesto ya me parece que sí yo lo he visto en redes sociales no sé si la habrás publicado aquí en VQ Internacional un espectáculo nuestra compañera pero es que lo bueno ¿verdad? del café que te des eso que de por eso el café tiene el de Málaga no tiene el sabor que yo me tomé el otro día de Colombia no sé es que lo siento mucho pero no no pero el amargor que tiene me encanta que se me olvidó la revista que se me olvidó la revista ¿qué revista? la 73 ah pues la tengo del coche mañana cuando te traiga el kit bueno para la revista de Pachos que ya hemos dicho envío gratuito no sé el tiempo porque el proveedor que tengo el patrocinador que tengo me ha dicho tienes este dinero y gástalo en los envíos así que así que eso como va por poner Natalia Infante que ya sabéis que VQ no podemos no podemos tener beneficios como trabajadora que soy así que y colaboradora que soy de Pachos Secre con Carlos Moya así que os animo a que aprovechéis esta oportunidad de de tener la revista de Pachos Secre sin gasto de envío a Península y Portugal las islas las islas de Canarias no entran ya os intentaré hacer algo con las islas Canarias porque estoy negra 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 como la camisa bueno pues entonces una vez dicho esto aprovechar por favor que en las redes sociales he puesto todos los enlaces he hecho con el con la para el primer bloque de acuerdo he hecho unos kits yo estoy utilizando unas telas que se llaman en España franelas vale he utilizado unos kits y todo esto es lo que me ha sobrado del primer kit yo voy a trabajar el segundo con lo que me ha sobrado del primero y si veo que hace falta cualquier cosa para poder terminar el segundo bloque pues creo el kit para el segundo bloque vamos a enseñar vamos a os voy a enseñar la semana que viene voy a cambiar un poquito la distribución de aquí de casa porque tengo ya mi pizarra y me gusta ya las niñas de aquí de Málaga saben que yo soy muy de pizarra y y mi amigo Chimo también mi amigo Chimo un beso Chimo que no sé que hace miles de años que no hablo contigo Chimo es un quilter de España que acolcha lo más de lo más entonces la semana que viene voy a cambiar un poquito la distribución de aquí de casa de los trabajos porque quiero dibujar con ustedes a la par porque para mí es más fácil dibujar en la pizarra que lo vaya a ver más fácil que dibujar aquí a chiquito alguna pregunta o algo una duda antes de empezar decirme escribirme por favor escribirme mientras yo voy organizando ¿quién está haciendo el bloque? ¿quién está haciendo VQ Coffee? ah bueno decido que ya tenemos ya tengo en mente el segundo proyecto de VQ se va a llamar VQ Beer cerveza la historia de la cerveza ese es mi mundo también el de la cerveza bueno estoy organizándome como he dicho yo voy a coser a la par vuestra porque soy así de buena hago una preguntita y haciendo pregunta yo iniciando el primero muy bien Delia bueno bueno pues el primer el segundo proyecto va a ser muy facilito a ver estoy muy Claudia muy ansiosa por seguir así no me quedan tan bonitos así no me quedan tan bonitos ¿cómo que no te quedan tan bonitos? claro que te quedan bonitos todos son bonitos si están metidas en los grupos de whatsapp yo estoy compartiendo los trabajos de un a eso si lo iba a decir yo estoy compartiendo todos los trabajos de todas las compañeras en el web que también tengo que subirlos a la web y aquí también en el en a mi tita que ya me lo he tomado mira mira para que vea que son los pozos del café que dice que una mala es más mala lengua tiene más mala lengua mira no he empezado quiero terminar lo que tengo empezado por ahí bueno pero pero puede ir llevando las dos cosas a la vez si no como no cojas el ritmo con nosotras no termináis la colcha lo que tienes que empezar ya lo terminarás después después el siguiente proyecto va a ser el proyecto de VQB súper original os vaya a caer para atrás todavía no sé si lo voy a hacer para socias o lo voy a hacer público no pensaré cuando termine el proyecto este de VQ Coffee bueno el siguiente proyecto Miss Coffee como le dicen las niñas de México a la chica le dicen Miss Miss Mari Carmen Miss no sé qué pues Miss Coffee ha salido ya de la cocina y se dedica a sentarse en su sillón cómodo a tomarse su café todavía no se ha peinado ¿vale? está todavía toda alborotada todavía con sus rulos puestos y está mirando el sol que ha salido otro día ella está feliz y está mirando el cafetal ¿vale? en la zona donde están todos los las plantas del café no sé qué especie todavía va está viendo ella vamos a llamarle Caf Coffee Arábica ¿vale? que es la que he puesto en la web la historia del coffee arábica bueno pues ya sabemos que este dibujo está sacado en PDF también he puesto la subida la fotografía aquí en la zona de álbum y comentaros que ya sabemos que se imprime a tamaño folio un folio a 3 a 4 perdona porque va en un en un bloque de 30 por 30 lo vamos a dibujar con un rotulador oscuro para que se nos transparente por detrás que por donde haremos el pieseo ¿de acuerdo? que pasaremos a a un momentito no sé dónde se me ha ido esta ¿veis? yo ya lo he pasado el pieseo y lo tenemos que dibujar en la zona si yo quiero que Miss Coffee quede así mirando para la derecha no para la izquierda yo haré el copiar los diseños lo copiaré al revés para que cuando yo lo pase al papel doble cara me quede mirando Miss Coffee para la izquierda que es donde quiero porque si os dais cuenta Miss Coffee en el bloque número 1 miraba para la derecha ¿de acuerdo? y aquí va a mirar para la izquierda bueno es una chorrada pero me gusta que vaya mirando una para la otra diferente vamos a dibujar entonces el primer bloque y os voy a explicar un poquito que va a tener el primer bloque el primer bloque va a tener una línea ¿vale? ahora vamos a dibujarlo a tamaño un poquito más grande para que lo veáis yo siempre dibujo mis planos a tamaño en escala ¿vale? aquí ya lo he dicho que vamos a dibujar a tamaño de 5x5 en centímetros estamos hablando y de esa forma sabré cómo se tiene que coser entonces aquí yo en la grupo donde lo he puesto lo vamos a explicar aquí al mismo cómo se cosería este bloque va a tener una hilera de 5 los cabins ¿vale? pero que los cabins lo vamos a hacer cortando las piezas sí vamos a hacer es que lo estoy haciendo la misma la parte vuestra que no tengo nada preparado lo prometo de verdad vamos a hacer la técnica iba a pensar hacerlo en entretela no vamos a cortar vamos a aprender a cortar hoy con cúter ¿vale? venga estamos generosas vamos a aprender a cortar con cúter y vamos a cortar las piezas de nuestros los cabins os voy a enseñar cómo se cosería un bloque solo ¿vale? y hay que hacer 5 después tenemos una zona en la zona izquierda del bloque tenemos esta banda de aquí de cuadraditos de rombo cosido que eso lo vamos a hacer con entretela ¿vale? vamos a aprender a hacer este bloque con entretela ¿vale? de esta pieza hay que hacer 4 4 rombo y después lo que tenemos sería una banda de cuadraditos una banda lisa y una banda lisa todos estos dibujos los tenéis en la zona de álbum tenéis el álbum que se llama VQ Coffee y ahí tenéis toda la fotografía que podéis imprimir y dibujar ¿ok? pues venga nos ponemos entonces a dibujar voy a coger papel ¿vale? hasta aquí hasta aquí bueno Bueno, ya estoy aquí. Me voy a levantar otra vez. Ya he llegado otra vez. Bueno, vamos a dibujar el primer bloque. Yo primero lo voy a dibujar a tamaño pequeñito, al de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y después lo vamos a dibujar el bloque desglosándolo, dándole la forma como se debe de unir, como se deben de solapar las técnicas. Que me encanta no tener nada organizado. Ay, es que me pone divina de la muerte. Bueno, venga, cojo otro lápiz. Después aparecen los lápices por todos lados. Este es el lápiz. Aquí está la goma. Y aquí está el lápiz. Venga, alguna preguntita, que doblo para abajo. Lo doblo, ¿eh? Venga. ¿Se ve bien? Bueno, me encaralillo, se ve seguro. Vamos a ampliar. A ver. Aquí. ¿Se ve bien así? Ahí. Bueno, si os dais cuenta, aquí tenemos nuestro primer bloque dibujado. ¿Vale? Vamos a dibujar ahora el segundo. Me fijo de aquí. Bueno. Vamos a tener, tenemos cuadriculado nuestro patrón a 5 centímetros. Y vamos a hacer una raya de 1 centímetro. Me pongo mis ojos, 1 centímetro. No.